Un científico demente y su asistente inician su carrera hacia una investigación para la creación de vida, pero en el camino se darán cuenta que no es buena idea desafiar a la muerte. Hola soy Silver y ahora te cuento Víctor Frankenstein. La historia inicia en un circo, donde un payaso con una deformidad en la espalda, a quien llaman jorobado, es un apasionado por la medicina. Durante un espectáculo, Lorelai, la trapecista que la admira, tiene un accidente cuando el trapecio se rompe. Él corre hacia ella y un hombre entre el público también se acerca. Al revisarla, el sujeto dice que no puede hacer nada sin los instrumentos adecuados, pero el jorobado no se rinde y logra salvarla, al estilo de Sean Morphy, el buen doctor. El hombre se impresiona por su habilidad y le dice que deje el circo porque está siendo desperdiciado allí. Antes de irse, revela su identidad. Él es Víctor Frankenstein. El director del circo, tras escuchar a Víctor, quema los libros y apuntes de medicina del jorobado y luego lo encierra para que no se le ocurra dejar el circo. Después llega Víctor para liberarlo. En su huida, Víctor deja una bolsa, dando paso así a la persecución de los circenses para atraparlos y armando tremendo desmadre. Aquí por accidente, un pelón mató a su compañero y los protas logran huir por las alcantarillas. Ya en la residencia de Víctor, él saca algunos objetos y toma con la guardia baja a nuestro protagonista. A ver, a ver, ¿qué pasó? Para pincharlo con una gran jeringa, diciendo que no es un jorobado y que lo que tiene en realidad es una bolsa con acumulación de líquido. Al terminar de drenarlo, lo agarra a la fuerza para darle un arrimón y enderezarlo. De esta manera, le pone una faja especial para corregir su postura encorvada de los últimos años. Le da unas cuantas indicaciones sobre la estructura del lugar y antes de irse al sótano, le dice que si alguien cuestiona su identidad, asúma la de Igor Straussman, un compañero suyo adicto a la morfina que casi nunca está por allí. Igor trata de acostumbrarse a caminar erguido y va a su nueva habitación para bañarse y ponerse fachero. Aquí descubrimos que es el Harry Potter greñudo. Al día siguiente, los detectives inspectores Turbins y Alistair llegan al circo. Después de escuchar el testimonio del director, Turbins se hace una idea sobre el peligroso jorobado que escapó con su criminal cómplice, adjuntándoseles así los cargos de fuga, robo y homicidio. Mientras revisaban el lugar, encontraron la bolsa de Victor y Turbins teoriza la situación que pudo haber pasado. Luego encuentra un retrato dibujado, lo que usa para publicar carteles de búsqueda por homicidio. Por otro lado, Victor estará en la Escuela Real de Medicina, en la que estudia hasta las 6. Así que Igor se dirige hacia el hospital donde está Lorelai. Allí le da dinero a una trabajadora para que trate a Lorelai como le indica y al salir encuentra los avisos de búsqueda con su rostro. En algún otro sitio, los inspectores están repasando extraños sucesos de robos de partes de animales muertos. ¿Qué importa eso se podrán preguntar? Lo que pasa es que en la bolsa de Victor estaba la pata de una leona que había muerto recientemente, lo que les da una pista de la identidad del hombre. Más tarde, Victor regresa y encuentra a Igor angustiado por los avisos de búsqueda publicados, pero lo persuade y van a cenar. En ese momento, Igor le pregunta por qué lo salvó, a lo que responde que no es por mera caridad. Así procede a hablarle sobre su investigación, la búsqueda de la vida después de la muerte. Y es la razón por la que consigue partes muertas de animales. Por medio de su experimentación, logró que un par de ojos respondan a estímulos. Al recibir un comentario de Igor, reafirma su creencia de que es el indicado para ayudarlo con sus conocimientos. Entonces, le asigna tareas que luego aplicará a una creación que será de su autoría propia. Básicamente, tomará sus logros y los aplicará en conjunto para tomar todo el crédito. Igor iba a cuestionarlo, pero Victor lo persuade, diciendo que todo lo que le muestra será suyo. Así, vemos cómo Igor trabaja en distintas partes orgánicas, que luego Victor se lleva al sótano para su creación. El tiempo pasa y Terbins ha listado la serie de partes que han sido robadas, mientras que Lorelai ha conseguido un benefactor y se da de alta del hospital. A Igor le alegra su recuperación y mientras piensa en si su vida cambió tanto como la suya, se da cuenta de una carta dirigida hacia Igor Straussman. Pero Victor se la quita antes de que pueda seguir leyéndola, anunciando que saldrán de la ciudad. Asisten a la reunión de un club de clase alta y allí Igor ve a Lorelai. Al encontrarse con ella, hablan de sus nuevas vidas. Poco después, Victor se les une y habla sobre su meta de devolver la vida a los muertos. Al inicio, Lorelai afirma que le parece inquietante, pero parece ser convencida después de unas palabras. Al marcharse, Victor le dice a Igor que no debería encontrarla de nuevo porque es supersticiosa y será una distracción. También que ya es tiempo de presentarle a su monstruo. Por primera vez, Igor baja el sótano. Al inicio está conmocionado, pero Victor le muestra que logró darle vida a esa cosa. Luego le menciona que presentará su trabajo a la universidad y que lo llevará como su compañero. Igor invita a Lorelai a la presentación y al día siguiente llevan su creación a la Escuela Real de Medicina. En el lugar hay unas cuantas personas y cuando tratan de hacer reaccionar a Gordon mediante la electricidad, fallan dos veces. Sin embargo, a la tercera logran darle vida y esa criatura le da un chispazo a Victor para después escapar. Igor intenta atraparlo, pero el macaco eléctrico ahora lo persigue y están a punto de caerse. Victor se acerca y le saca a Gordon de encima para luego machacarlo a trancasos porque está fuera de control. Poco después, Finnegan, un chico rico, le ofrece patrocinio a Victor y este decide que el siguiente paso es crear a un ser humano, tratando así de convencer a su compañero. Igor teme esto, aunque Victor lo presiona y el suceso le provoca pesadillas. Al día siguiente, el inspector Turbins llega en búsqueda de Victor porque sospecha de lo sucedido en la universidad. Victor pone excusas, pero cuando Turbins menciona a Dios, se exalta y termina mencionando su creación. La emoción del momento, me dejo llevar. Entonces, el inspector se despide diciendo que tenga cuidado y que volverá con una orden para registrar su casa. Después de encontrarse con Lorelai, Igor piensa en decirle a Victor sus inquietudes, pero al ver cómo es menospreciado por su padre y golpeado, decide continuar con la investigación, determinando que necesitan la energía de un rayo para crear vida. Inician su planificación para la criatura, definiendo que tendrá cuatro pulmones y dos corazones. El día que Victor elige para llevarlo a cabo coincide con el baile al que Igor fue invitado por Lorelai. Así, mientras el Harry greñudo va al baile para sacar los pasos prohibidos y vivir su historia de amor, Victor está experimentando y al mismo tiempo, Turbins llega para irrumpir en su laboratorio. Afuera, la gente trata de derribar la puerta y al escabullirse, Igor logra encontrar a Victor, quien sigue con su trabajo a pesar de lo que está pasando. Aquí vemos que el verdadero Igor murió y Frankenstein lo congeló. ¿Recuerdan los ojos del experimento? Pues eran los de ese cuerpo. Pronto, Turbins entra y se agarran a trancasos. Igor y Victor escapan con la ayuda de Finegan, quien les envió un carruaje con su escudo familiar que fue visto y reconocido por el inspector. Al llegar con el chico rico, les dice que pueden huir a un castillo de su familia en Escocia. Igor se niega a ir y Victor lo deja atrás. Finegan no puede dejar que Igor se vaya solo porque sabe demasiado, así que lo amarran y lo tiran al agua para dejarlo morir, aunque logra salvar su vida. Por otro lado, Turbins ató cabos y dedujo la situación, pero lo van a retirar de su puesto por motivos de salud mental, ya que no tenía una orden y no cree en lo que dice. Luego vemos a Igor, quien está al cuidado de Lorelay. Mientras ve el reloj de Victor, recuerda una conversación en la que le contó de la vez que salió a jugar con alguien y casi muere en una tormenta de nieve. Al abrir el reloj, encuentra que está grabado Henry Frankenstein, su hermano, y entiende su obsesión con la vida y la muerte, pues deduce que esa vez estaban juntos en la tormenta y solo él sobrevivió. Entonces, Igor decide buscar a Victor y Lorelay lo acompaña. Entretanto, Victor Frankenstein estaba creando a su monstruo. Durante el camino al castillo, la chica distrae a los hombres de Finegan e Igor traspasa su vigilancia. De esta manera se escabulle y se encuentra con Victor. Le dice que Finegan trató de matarlo y probablemente haga lo mismo con él cuando consiga lo que quiere y ya no le sea útil. El Harry Melenudo le menciona a su hermano y cree que desafía la muerte para que otras personas no pasen por ese dolor. Pero en realidad, Victor se siente culpable y por eso trata de crear vida para restablecer el balance. Le avisan al científico loco que la tormenta que necesitan se acerca y entonces pone en marcha el plan para darle vida a Prometeo, mediante la energía de los rayos. Así la criatura cobra vida. Sin embargo, la tormenta produce una sobrecarga de energía, ocasionando un terrible caos. En medio de eso, Terence llega y se enfrenta a Victor diciendo que lo que hizo es una obra del diablo y que arderá por eso. Ahora vemos cómo se levanta su creación y el doctor demente quiere darle un abrazo llamándolo hermano. Pronto se da cuenta que esa cosa ni sentimientos tiene y dice que lo que creó no es vida. En ese momento, Terence le dispara al monstruo y este lanza a Victor. Luego se acerca a Terence y lo manda a volar. Victor e Igor se encuentran y toman la decisión de detenerlo con la super batalla final. Igor logra atravesar su corazón, pero bro te olvidaste que tiene dos. ¡Dos corazones! Victor logra perforar el otro corazón y deja tieso a su hermano monstruo. En la última escena, Igor despierta y se encuentra con Lorelai, quien le entrega una carta que Victor le dejó. En ella le dice que siempre lo recordará como su amigo, que fue su más grande creación, que viva su vida y que se prepare porque tal vez algún día vaya a buscarlo para su nuevo experimento. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción.